Ya se prendió la banda, ¿eh? Ya llegó Morat, ya están listos acá, ya los pusimos a afinar. ¡Eso, eso! Pobres güeyes, ¿cómo los explotamos cada vez que viene este programa? A ver, toquen la nueva, a ver, las viejas, ¿cómo están Morats? Oigan, bien, muy felices, muy felices de estar acá. Muchas gracias por recibirnos y bueno, estamos en... No sé si se puede decir, ¿se puede decir? Sí, claro, ya todo el mundo sabe el chisme. Estamos en tu casa, qué locura estar acá. Qué bonito, es que como que la cabina era un poquito, a lo mejor, no tan acogedora en este momento como para recibir a Morat. No, además, espérate, ahorita van a venir los vecinos, cobré entradas, güey. Es el concierto Amplash, por eso ven tanta gente, o sea, este es mi... Se va a llenar esto, se va a llenar. Espero que lo han cobrado bien, por lo menos. Sí, sí, sí. Este es gratuito, este es gratuito. Y les incluye café, chilaquiles, desayuno, etcétera. Espectacular. Experiencia completa. Qué bueno verlos después de Llamada Perdida, estaban estrenando ese sencillo, acababa de salir el video y pues ahora ya se la sabe todo mundo, ¿no? Pero nosotros, mira, fuimos los primeros, los precursores de Llamada Perdida. A lo mejor ya hasta fuimos los causantes de esa buena suerte. Sí, güey, confiamos, porque confiamos. No hay talento de Morat. Ajá. La suerte de Llamada Perdida. Sí, jaló, ¿no? Les jaló divertido la rola. Como que también me imagino que ustedes como grupo siempre han de estar en la incertidumbre de cuando sacas algo nuevo, ¿qué va a pasar, no? ¿O les vale madre? No. No, no, no. No, no, no. Eso sería demasiado triste. Nos vale madre. Yo creo que es como, no es que estemos todo el día pendientes de qué está pasando, de cómo están los números, de todo, pero creo que sí, o sea, nos fijamos bastante en qué dice la gente también. Que igual cuando te obsesionas probablemente puede ser como directo al fracaso porque no lo estás haciendo como en el corazón. De acuerdo. ¿No? Sabes, justamente respecto a eso que dices, nuestra mayor obsesión en realidad, que creo que es la más sana, es cómo la gente la canta en los conciertos. O sea, los números no importan tanto como si responden bien en los conciertos. Si eso pasa, todo está bien. Y por ejemplo, hacen de repente como el coro que sea más fácil o no complicarse la banda para que la canten bien. ¿Sí piensan en eso? No, Marita, esto nadie lo va a cantar. Sí, pues hay una, o sea, tenemos una canción que se llama Yo más te adoro, que es de nuestro primer disco, en la que el primer coro es distinto al segundo coro, que es distinto al tercer coro, y cuando llegamos en vivo a esa parte, el público siempre, siempre la caga. Sí. ¡Obvio! Yo creo que es normal, como que uno no puede esperar lo contrario, como que uno, entonces sí pensamos en esas cosas. Ahí aprendimos. Ahí aprendimos. Sí, es verdad, porque se la complicas de más, son demasiadas canciones que se tienen que estudiar para ir a ver lo cierto. Exacto, sí, 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 tengo que hacer la tarea, sin duda. Sí. Oiga, acaban de estar en El Coloso de Reforma. O sea, sí. O sea, sí, en el auditorio. En el auditorio. Sí. Y vi cómo la pasaron, tengo amigos que fueron a verlos y que subieron mil historias, y qué sintieron con la gente, me dijeron que también hubo un espacio con esto de la pandemia, que no estuvieron tan presentes, y regresar y que, no sé, los recibieron con muchísimo cariño. Que te escupan en la cara. Sí, ya sin temor a ningún fluido, ¿no? Que te caiga nada. Bueno, no sé si sin temor, pero sí más relajado, sin duda. O sea, siento que nosotros hemos tenido la grandísima suerte de que acá en Ciudad de México la respuesta del público siempre ha sido espectacular, y también la suerte de poder tocar en un sitio como el Auditorio, ¿no? Que además de ser muy legendario, es muy cómodo y muy agradable para uno como artista, porque está muy bien organizado, hay espacio, puede, digamos que tenemos gente acá en Ciudad de México que va. Hasta el camerino está cómodo. Sí, es muy cómodo y funciona muy bien. Hemos tenido ahí eventos 40, cómo no, sí. 100%. Entonces, yo creo que nosotros, pues, nada más que palabras de agradecimiento para la Ciudad de México, ¿no? Como que acá nosotros de una u otra manera nos sentimos un poco en casa también y es muy agradable venir y estar y, digamos que repetir el Auditorio siempre es muy emocionante. Muy literalmente se siente en casa acá. Sí, sí, sí. Sí, pues tú ya hasta tienes acá, ya estás hasta dejando de sentencia, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Cómo así? Yo ya salgo de México y me hacen falta cosas de México, eso siento que... ¿Qué es lo que más extrañas justo cuando te regresas a tu país? No, el picante, el picante. Yo pensé que era tu novia, güey. No, porque a mí no había la carga con el celular de una u otra manera, entonces por el picante sí llevárselo es más complicado. Oye, también leí que van a Venezuela. Fuimos, fuimos. Ah, bueno, ya estuvimos en Venezuela. 27 y 28 de mayo. Ahí sí no había sido, ¿verdad? Nunca. Nunca. ¿Y qué tal? Una locura. Muy, muy, muy especial. Ha de estar chingón conocer países a través de cómo es la gente, ¿no? Que primero llega tu música también y luego llegas tú. No, güey, ya con quién, es como en los vecinos. El tablero de RISC, pero güey, ya conquistaste Venezuela. ¡Exacto! Güey, hay que ir a poner un... ¿Sales de Kamchatka? Poner una fichita a Venezuela. De Sudamérica nos falta Bolivia, si mal no estoy. Nos falta Bolivia. Y estamos con Sudamérica. Y nos faltan todos los... No, de Sudamérica, Sudamérica. Ah, Sudamérica. Sí, nos faltan todos aquellos que a la gente, desafortunadamente, se lo olviden, pero algún día toca ir, toca ir a Surinam, toca ir a las Guyanas, toca ir a... Pero... Entonces hay que hacerlo para completar el continente. En la mente tienen algún lugar muy exótico que quieran pisar, así como que... Digo, puede ser cualquiera, pero alguno que... Aquí sí, ya me puedo morir en paz. Asia. Pues para mí sería Japón. Girar por Japón para mí sería como ya, ya esto es todo. Pero espérate, ¿no sientes, por ejemplo, que la vida de un Ricky Martin es de hueva? O sea, es como que ¿dónde vacaciona Ricky Martin? Pero ¿por qué? Pero porque está solo. Es porque no tiene una banda. Esa es la razón, Moncho. Sí, puede ser. Puede ser, compañía es mejor. Pero yo digo, ¿dónde vacaciona un güey muy famoso? Porque ustedes igual se van a Tailandia y... ¡Ah, qué rico! Nadie nos conoce. Bueno, pues está el documental de... Podemos hacer travesuras. Creo que es Beckham el que se va a Amazonas a... ¿Ah, sí? ¿No han visto ese documental? Ah, que se disfraza, pero que como quieren lo cachan. No, que los indígenas no tienen ni idea que es fútbol y es Beckham explicándole a los indígenas que es... Ay, no, es espectacular. Claro, es el único lugar donde Beckham podría vacacionar. O sea, ese güey va a cualquier lugar de Asia... Y saben quién es, perfectamente. ¡Qué pereza, güey! Sí, por eso te digo, mejor déjalo así y ya. Moncho, pero pa' ya vas. Cuidado con lo que pides, Monchito. No, 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 no. Antes, ante todo, primero Moral. Ya después que cada uno... Pero yo siento que es una gran ventaja que nosotros tenemos de alguna manera, ¿no? Y es que al final la banda y el nombre de la banda como que es la imagen principal y no como la cara de alguno de nosotros. Siento que eso hace una diferencia también. Claro, los wow-wow todavía son más famosos que cada uno. ¿Y hay algo que les incomode de la fama? Sí, obvio. ¿Qué? Por ejemplo. Alguna fan loca, sí. ¿Qué? Yo tengo... Bueno, dale, dale, Monchito. Yo siento que uno se incomoda... Perdón, ahí me metí. Dale, Monchito. Yo siento que uno se incomoda mucho más fácilmente ante situaciones que probablemente si no nos dedicáramos a esto nos incomodaríamos. Ejemplo de nombre C. No. ¿Nombre C? ¿Está como qué? Yo tengo... Si hay una cena y... Ah, díste una canción y te... Hay una guitarra. Por ejemplo, ese es un clásico. Y es un tema. Pero más allá de eso, tipo... A mí no me importaría tener mucho sueño en un aeropuerto si no supiera que probablemente alguien... ¿Te está viendo o grabando o quiere una foto? ¿Me explico? Entonces, en ese momento, pues... Yo siento que no le da pena con la otra persona. Es como que pena que me vean en este estado tan deplorable. Sí. Pero igual uno se queda dormido. O sea, como... Somos seres humanos. También nos dormimos. Pero sí puede ser eso, que a lo mejor te tienes que sentir presentable y de buen humor todo el tiempo. Más de buen humor que presentable, pero sí. Que a lo mejor llegan un tarde al vuelo o que andan crudos, ¿no? Porque puede pasar, no sé si tú a mí... Hay veces la gente está cruda. ¿A veces? La gente no lo más. ¿Hay donde nos ven también? ¿Nosotros hemos estado crudos? Y nos pasa que después uno se mete a Twitter y ve una foto y uno está vuelto. Además, la gente es cínica y sabe todo esto y así más y más memes de uno vuelto nada en el aeropuerto. Cuando Villamil se acostó a las cinco, son las siete y le pidió una foto. Exacto. ¿Nunca han negado una foto? No, sí. ¿Nunca qué? ¿Nunca qué? ¿Tú sí? Yo siento que para mí, yo justo lo que iba a decir es que yo creo que para mí los momentos más incómodos es cuando la gente es grosera. Claro. Porque además hay una cosa difícil y es que igual uno no puede, o sea, uno no puede estar en ese plan tampoco a pesar de que llegue alguien y te trate horrible. Entonces yo siento que a mí esa incomodidad de ser amable con alguien que a uno lo está tratando feo me parece difícil. Pero siendo famoso o no es molesto. Claro, pero entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que aprender a poner ese límite de cuándo realmente no me voy a comer esto que está pasando y cuándo te va a decir cómo sabes que pues, pues depende. Por ejemplo, yo siento que hay un caso en el que yo siento que nosotros hemos sido muy como muy firmes y es cuando la gente es grosera con nuestro equipo. Ok. O sea, si tú eres grosera con nuestro equipo, no me importa. Sí. Pues no nos vamos a tomar fotos contigo, como casi no se trata la gente. Es con todos, no nada más con nosotros cuatro. ¿Sabes también a quién le hemos dicho que no? A la gente que nos toma fotos sin antes pedírnosla. O sea, que está bien como en una esquina, es bien molesto porque es como que ya no están... Y nos pasan unas cosas bien chistosas con eso porque está la típica persona que está así y te dice, ¿cómo así? Claro, claro, claro. Tú sabes que te están grabando. El camuflado, el camuflado. El camuflado, el camuflado. Me estás grabando y no, no te estoy grabando. Es con el foquito prendido. Mi favorito es cuando están con el celular en la oreja y hay flash. ¡Claro! Ese es un clásico de raste. A mí me ha pasado, pero sé de que la toma. A Facundo le gusta mucho que le pidan fotos en la calle, por ejemplo. Es como de tus pasiones más grandes, ¿no? Sí, es como cuando me voy de viaje es como, ¿cómo? Nadie me ha pedido fotos. Yo necesito. Deja, voy a la embajada de México a ver si alguien me... Oigan, ¿y lo más padre de ser Morat qué sería? O de pertenecer a Morat. Pues muchas cosas, pero a ver, yo creo que si me tocara decir una así rápido, el simple hecho de viajar entre amigos yo creo que es lo máximo. Sí, 100%. A nosotros contamos... Son amigos desde los cinco años, ¿no? Muy chiquitos, ¿sí? Sí, a nosotros nos gusta mucho que nosotros nos fuimos una banda de castings, necesitamos un bajista, entonces pongamos una emoción. Ni los juntaron a fuerza. Nos juntamos porque quisimos. Y seguimos juntos porque queremos también. Entonces viajar se volvió un plan. Sí, es muy loco. Tipo cuando llegamos a una ciudad como vi en particular, no sé, hace como seis meses tuvimos una gira por Estados Unidos. Llegamos a unos pueblos y miramos y decíamos, ¿a qué hora terminamos acá? ¿De qué hora? ¿De qué hora? ¿De qué hora? ¿De qué hora terminamos acá? Pero digamos algo más banal, que yo también creo que es lo que probablemente la gente quiere escuchar. A mí me encanta que a veces comemos demasiado, demasiado rico. Hemos tenido experiencias de ir a países y encontrarnos con cosas típicas de los países que a uno lo enloquecen y yo creo que esa es de las cosas... Sí, porque a comida rica son como cuatro... Como terminar extrañando más el picante que a tu novia. Exacto. Por eso mismo. Es muy difícil eso. Es muy difícil. No, no se lo recomienda nadie, la verdad. Oye, y ahora ya su trascendencia ya no solo fue de fronteras, sino de generaciones. O sea, ya se juntaron con Mosedades. Sí, como tres. ¿Qué tal eso? O sea, ¿ustedes oían Mosedades? No, o sea, ¿ustedes ni siquiera oían Mosedades? No, pero por transitividad, o sea, por nuestros papás. Exacto. En la casa sí se oían Mosedades, sin duda. Exacto. Y luego, ¿cómo fue de que, a ver, vamos a combinarnos con ellos? Había habido un primer approach que hicimos, que fue una canción, de hecho, fue una colaboración también con Patti Cantú, que hicimos de... No, 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 esa es otra. Ah, no, mentira. Perdón, mala mía, mala mía, mala mía. Eso no era. No, eso saludo para Patti también. Hicimos una canción de Mosedades, versionamos una canción de Mosedades que se llama Eres Tú, hace varios años, y luego pues nos llamaron, como oigan, se animan a montarse en esta versión de Sobreviviremos. Pero fue porque escucharon esa versión, supongo, fue como que... Me gusta pensar que sí, si no es una bonita coincidencia. Ok. No, sí, obvio que sí. Ojalá. Y entonces, ¿qué? Oigan, hablaban los de Mosedades y que dijeron, ah, siguen vivos, mira. Oh, muy cool, pues a ver, ¿qué pasa? Nosotros sabemos perfectamente lo que Mosedades representa y la verdad es que lo pensamos poco. Nos encantaba la idea de podernos involucrar en el proyecto, que es muy suyo, y pues poder aportar siempre como es del respeto, ¿no? De lo que ellos querían y tenían ya montado y ver cómo podíamos sumar un poquito. ¿Cómo dirían, cuándo dirían así que no se juntan con alguien? O sea, ¿por qué...? ¿A quién le dirían que no? ¿Es tu pregunta? ¿Quieres quedar polémica? No a quién exactamente, pero ¿por qué dirían que no a alguien? Porque no sé qué digan. Pues, si la canción... Vas mucho, vas. No, hay una razón muy clara y si no nos gusta la canción es un no absoluto. Sea el artista que sea. Sea el artista que sea. Sí, sí, sí. Igual también puede ser también una canción muy top, pero yo sí creo que también hay artistas que por más de que nos mandaran un palo, probablemente diríamos que no. Un palo es una rolota. Una rolota. ¿Hay alguien que les caiga gordo en el medio artístico? 100%. Siento que tú, sexy, lo podrías soltar. No, vas a soltar. Simón lo podrías soltar, eso es verdad. Lo podrías soltar. Lo podrías soltar. Si fuera solista, lo soltaría, pero a Catena 3 que lo contiene. Exacto. ¡Cállate, ya podemos colaborar! Es de nuestra disqueda. No hay una sola industria en la que no haya gente bien desagradable. Pero, ¿por qué no te gusta su chamba? ¿No te gusta cómo se desenvuelve en el escenario? ¿O fue algo personal? No, 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 yo siento que para mí... Un poquito de las tres. Sí, hay un poquito de las tres. No, sí, yo siento que, ¿sabes qué pasa? Que creo que a lo mejor esto es una cosa que ya no se ve tanto, pero por lo menos en mi percepción, en la industria de la música, pues hay gente que se aprovecha de la gente con talento que está empezando. Y a mí eso me parece muy desagradable. Hablas de un gandalla, tú. Me parece muy duro. O a ver, espérate, a ustedes que les toca de repente estar en festivales y ven cómo es otro artista con el staff o con la organización. 100%. Güey, ¿por qué está pegando de gritos? Porque no ha llegado... Y luego voltea al escenario con su gente, ¡Hola, qué tal el público! Y atrás es buena persona. Pero todos sabemos que no la está pasando tan bien. Yo siento que esa es la maldición de las divas. Sí. Y es que realmente no la pasan tan rico. Es mucho más rico si de tu equipo de trabajo son tus amigos, y la pasas bien trabajando. Si los ves más que a tu familia, ¿no? Se terminan convirtiendo en tu familia. Ustedes son más que a sus papás, a sus mamás y a hermanos, supongo. 100%. ¿Ahora se han peleado? Sí. Obvio. Obvio. Pero... Si te dijéramos que no sería una mentira, pero a la cara horrible. Totalmente. Pero que las diga Simón. Exacto. Exacto. Que ya no tengo escrúpulos ya. Exacto. No, yo creo que hemos desarrollado una habilidad para saber pelear bien. ¿Elegir tus batallas puede ser? No, no las elegimos, pero sabemos pelearlas bien, yo creo. Las peleamos todas. Sí, sí, sí. Pero con honor. Sí, exacto. Lo cool de tener una banda con amigos es que uno sabe que en el peor escenario uno está igual bien rodeado. Por más de que haya muchas diferencias y muchas cosas, uno tiene un... A ver, esto suena raro, pero un enemigo a la altura del conflicto. Y eso siempre es muy importante y eso nos tranquiliza un montón. Y nada, afortunadamente nunca pasaba a mayores ninguna pelea ni nada. ¿Nunca se han agarrado a golpes? No, jamás. Todavía no. No golpes bajos, clean fight. ¡Venga! A la cara no, porque de eso vivo. Y ni siquiera, yo creo que nosotros podemos darnos el lujito de salir con un ojo morado. No sería tan grave. Tenemos una idea y es hacer un video para una canción eventualmente, que sea entrenar boxeo durante un año. Y después hacer un video que sea nosotros haciendo sparring uno como free for all. Ajá, ajá. Y grabarlo. Y abrimos apuestas. Eso sería como la forma más legal de desquitarse de igual de muchos años de cosas guardadas, ¿no? Sí, como todos esos problemas guardados. Me destruiste, me pegaste donde más me dolía. Yo siento que yo no podría con eso. Ahí un poquito. ¿Oh, sí? ¿Por qué no podrías pegarle a uno de tus amigos? No, 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 porque me asusta el dolor. No quiero. Sí, sí, sí. O sea, siento que yo no soy una de esas personas. Es como que se pone una situación en la que podría dolerle algo. ¿Por qué quieres? Mejor corres, ¿no? ¿Para qué me van a poner a pelear? Mejor los veo desde afuera y me río. Guarden los toques. Es que no nos vamos a poder hacer. Yo nunca me he agarrado a golpes. No, yo tampoco. O sea, una vez en mi vida. Yo te lo insoloro. Te defendiste, no provocaste. Ajá, sí, me defendí porque no había de otra. Pero yo prefiero dar, o sea, si doy un golpe, es ese y ya salir corriendo. Golpeto o corriendo. Un golpe a las rodillas. Sí, 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 traiga, para el guerrero. Sí, mira qué puto. Sí, güey, sí. Ajá, sí, se lo halló. Oigan, queremos, ahora seguimos hablando de golpes y de trifulcas, pero queremos oírlos cantar. De buena. Sí. De hecho, los estamos viendo también en el Facebook Live de los 40. Ahorita nos daremos tantito, a ver si hay comentarios o recaditos. ¿Cuál se va a empezar? Intro, intro a dónde vamos. Perfecto. Ay, güey. Recuerdo verte de perfil, perdona si no fui sutil, era verano y yo moría de sed, cuando te vi solo quise beber, beber de ti, de ti, de ti, emborracharme así de ti. Y no hay trago que sepa tan bien, como tus labios en Madrid. Y no sé, no sé, no sé, todo pude convincerte. Y no sé, no sé, no sé, o el destino fuera suerte. Que siendo un extraño, te dije te amo, te he estado buscando por más de mil años. Y tú respondiste, ¿a dónde vamos? De las apuestas, aquí nos quedamos, viviendo de fiesta después del verano. En el que respondiste, ¿a dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista, somos la prueba de que existe amor a primera vista. ¡Ay, oiga, no lo dejen así! ¿A poco fue así, poquitito? Así, así. Ay, no. Como los perfumes franceses. ¡Vamos a un corte! Está Morata en la casa, seguimos en el Facebook Live. Ahora sí, hablaremos de los artistas que les caen mal. ¿Y por qué? ¿Ya lo vas a soltar? No, es que a mí no me regaña. Pero si seguimos en el Facebook Live, ¿eh? Lo que tienes que saber. Oigan, ¿es difícil tener una vida amorosa? ¿Estando o siendo parte de una tanda? ¿De marihuana? Yo no... ¿Tú no tienes problema? Yo siento que es hacer pases con que uno va a tener relaciones a distancia por el resto de su carrera. O sea, el tiempo que Morata siga girando, pues... Sí, tú no piensas como Maluma, feliz en los cuatro años. Eso no es lo tuyo. Bueno, pues mira, si las cosas están claras, si los acuerdos son buenos... Ok, y lo platicamos hace rato también. Pero realmente creo que es una cosa... Pues no me parece que esté esencialmente mal. O sea, puede ser una cosa la fidelidad y otra cosa la lealtad, ¿no? Mientras esté claro lo que estamos haciendo... Lo importante es que los acuerdos de tu relación sean claros. Si tus acuerdos son X, Y o Z, ya tú. Pero que sean los que tú y yo conocemos como las dos personas involucradas. Exacto. ¿En el caso de los demás? A mí me lo pone muy fácil, la verdad. No me puedo quejar en lo absoluto. Sí. Feliz, contento, pleno. Sí, total. ¿Acá? Feliz. ¿También? También feliz. Yo solo feliz. ¿Solo feliz? Yo solo feliz. Solo punto. Feliz, punto. Tal cual. Pero sí va a estar difícil, ¿no? También. Pues es. Acostumbrarse. O sea, aunque tu novia viva en Colombia también, tampoco pasan tanto tiempo en Colombia. Creo que eso es en donde menos están o no. Pues de hecho, esta gira que termina ahorita el sábado, que es esta gira en México, es como la primera gira que hacemos después de todo este parón y creo que todos sí hemos sentido como esa vuelta a la realidad, porque al final estos años de pandemia no era la normalidad, pasamos mucho tiempo en Bogotá igual, pero entonces ahora es como volver a caer en cuenta, en efecto, si uno quiere tener algún tipo de relación, ¿esa distancia o no es por ahora? Para mí el tema, probablemente lo que sí es complicado, es justamente como pasamos tan poco tiempo en Bogotá, donde sea que esté nuestra pareja, es el manejo de expectativas, ¿no? Como que yo siento que uno termina extrañando tanto y muchas veces piensa que cuando va a volver a ver a la otra persona todo va a ser increíble. Y hay veces que hay cosas que hay que simplemente hablar, ¿no? Y ahí van surgiendo problemas como en cualquier relación humana y entonces uno termina idealizando muchas veces ciertas cosas que terminan haciendo más daño del que realmente… Y que en tu mente son unas historias, pero la realidad es otra. Sí, y tienes que eventualmente llegar a tu casa a solucionar alguna cosa que tienes durante dos meses de gira que no has hablado, por ejemplo, en el pasado. Y afortunadamente ya no me pasa eso, pero sin duda esa es una de esas cosas que pasa que mucha gente no sabe, ¿no? Como realmente los problemas de la larga distancia, porque la gente dice, no, pues temas de fidelidad, todo eso, pero ¿qué pueden pasar? No digo que no, pero hay muchas otras cosas que también pueden hacer difíciles ese tipo de relaciones. Sí, que vamos allá de poner un cuerno, no poner un cuerno. Total. Un tema logístico importantísimo. Sí, ¿empezaron muchos juntos a vivir como el sueño, pero se imaginan en algún momento dejarlo y hacer una vida distinta, que no tenga que ver con los escenarios? ¿Normal entre comillas? No, creería que al 100%. No, no, realmente. O sea, yo creo que al final sí tiende la balanza un poquito como a equilibrarse, diría, como uno puede pronto hacer menos conciertos, pero yo creo que quitar de la ecuación, hacer conciertos en vivo y que este Morat… O alejarte de la música simplemente no estaría aparte. ¿Una pizzería? No, no. Oye, pregunta a Jania Flores López, que los quiere mucho, pero que qué música escuchan. Ah, ¿quiénes miren ustedes? Me encanta el Perro. Si no, ya sabes. ¿Te encanta el qué? El Perro, el Perro. Los quiero mucho, pero qué música escuchan. Hablemos de lo que realmente importa. Exacto. Últimamente yo estoy escuchando mucho, bueno, el nuevo disco de Coldplay a mí me encantó, el nuevo disco de John Mayer me encantó, y el nuevo disco de un artista que, uf, una hiper recomendación, se llama Lizzie McAlpine. Espectacular. Uf, sí, muy duro. Uf. Pero es una delísima carpa en 100%. Hay un colombiano que a mí me parece que la rompe, que de hecho tuve la fortuna de conocerlo y estudiar con él, entre comillas, música, y es un capo que vive en Los Ángeles y se llama Arisa, acaba de sacar un disco y súper recomendado. ¿Cómo se llama? Arisa. Con Z. ¿Y de México hay alguno que les guste? Digo, no tienen que decir alguno. A mí en México, yo soy muy fan ahorita de Little Jesus, me parece una banda pesada, dura, bien montada, me gusta mucho. También hay muchos artistas nuevos que tienen propuestas diferentes, por ejemplo, Daniel Quien a mí me gusta mucho. Es como una propuesta distinta. No lo conozco. Hace como un rock psicodélico, bien loco, bien chévere, pero está empezando, toca ahorita en el video latino. Siento que acá en México hay muchas escenas. Yo ahorita me gusta mucho como todos los norteños que están haciendo como más pop o más rock, que tiene igualmente como ese tumbado norteño que suena muy cool. Como Nathanael Cano, como... Ellos son un poco más calle de los que yo estoy hablando, pero también, o sea, también es eso, es ese... Es un poco más experimental, un poquito más experimental. Pero sí, o sea, justo es como toda esta onda de gente que hace un montón de música diferente y, sin embargo, eso le siente el norteño detrás. Claro, que no tiene miedo como a experimentar y fusionarse. Ajá, exacto. A mí, ponle Nathanael, me desespera que todo es ando bien perico y bien borracho y todo es así de que traigo... Hay gente que tiene vidas muy pesadas. ...mota en la cajuela y la siguiente es vamos a ponernos hasta el huevo y la siguiente es de andábamos bien crudos y nos pusimos peor y la siguiente, o sea, como que digo, ok, bueno, y luego, güey, ¿cuándo pasa otra cosa en tu vida? ¿Cuándo vas al banco? ¿Cuándo haces supermercado? Exacto. ¿Cuándo te enamoras? ¿Cuándo pierdes, güey? Claro, claro. ¿Cuándo no te alcanza pa'l pomo, no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, dicen, dicen aquí, Yareli Valencia, se ve que es muy fan porque dice, ya solo son ocho días para París. ¡Y! Es real eso. O sea, París es la canción que en ocho días quedará liberada. Así es. Por más que quisimos sacar un poquito esa rola y no, no, no. Y ahorita estaban ensayando, Garza estaba grabando, le cayeron cuatro güeyes de seguridad. De seguridad. O sea, los cuatro de Moral. Rompieron el teléfono. Rompieron mi teléfono y pues ni modo, quedará en mi recuerdo. Sí. Pero en ocho días ya podrás disfrutarla completa. Eso es. Y se viene potente ese tema. ¿En serio sí? Sí, está muy bien. Oigan, antes estaba diciendo justo eso, Facundo, de las letras que no le encantan las de Natanel, pero ustedes en sus rolas, ¿sí piensan en eso? O sea, como que digo, que aporte algo más allá de que venda. Obviamente, ¿no? O sea, que tenga un mensaje, ¿no? Igualmente de historias propias, pero pues que sí tenga algo bonito, ¿no? Que si la vas a cantar, la cantes con gusto. Que tenga fondo. Que tenga fondo. Concepto. 100%. Para nosotros es muy importante el concepto de las canciones. De hecho, yo creo que empezamos por ahí a escribir. Antes de decir cualquier cosa. ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué queremos decir? Total, sea una historia, sea algo, como decías, algo personal, que también hay muchos casos de cosas que son personales. Puede que no sea una historia completa, pero momentos dentro de una canción sí pueden hacer referencias a cosas que te han pasado. Y justo en este disco, además, estamos haciendo un reto muy importante para nosotros y es empezar a escribir canciones que no son de amor. Ok. Es algo que yo creo que todas las bandas tienen que hacer, pero en nuestro caso en particular no lo queríamos tomar con mucha seriedad y realmente tomarnos el trabajo de entender cómo queríamos hacerlo y que no sonara raro para nosotros, sino que sonara lo más natural y más adulto posible. Como en esta línea de sí evolucionar, pero sin perder la experiencia. Lo más adulto, ya cuando piensas en sonar adulto, que ya tu banda ya tiene unos años. Pues toman café sin azúcar, ya los perdimos. Es que en Colombia es en Colombia. Ya crecieron los niños. Oye, a ver, tengo una duda. Esto ya creo que viene de una muy fan. Lisette Pérez Castillo en el Facebook pone que en el Tecata Emblema puede firmar su batería, por favor. No tuve la suerte en Toluca, pero sí la de poder verte, Martín. O sea, ¿que la gente va y firma tu batería o qué? Sí, en los shows hay un momento que alguien del público se sube y firma la batería. O sea, le dices, a ver, tú. Una persona, te echo las cosas de Simón. Simón es el que ahí tiene el ojo. ¿En qué te basas, Simón, para elegirlo? En que se sepa las canciones, uno. Hay muchos criterios, hay varios. Yo tengo varios. Hay uno que es el criterio del cartel. Si tienes un cartel duro, vas. Y hay buenos carteles muchas veces. Se echan grandes chistes también en esos carteles. Y la otra que para mí también es bien importante es si te estás fiesteando ese concierto a fuego. O sea, si una vez... ¿Qué pasa? Sí, hay veces hay una persona en el público que no se da cuenta que la está pasando. Increíble. 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 Yo siento que esa gente también merece subir. Ok. Y entonces tienen una firma de cada lugar. Sí, tal cual el parche, el bombo de la batería que está firmado con... Es como una pieza de memorabilidad que guardamos nosotros de las giras. ¿Saben lo que va a valer eso después? Además es muy cool porque en esta gira en a donde vamos ya hemos firmado... De hecho firmamos un piano, un parche... Como dos pianos, vamos. Dos pianos, dos parches de bombo. O sea, hay varios... Varios piezas ya como de memorabilidad. Está bueno, ¿no? Que son moraz los que le piden autógrafo a los fans, ¿no? Antes lo hacíamos más interno. Me acuerdo que antes, cuando terminábamos una gira, Martín sacaba el parche de la tarola, del revolante, y la firmábamos todos los del crew. Poníamos México, 2017, fechas y todo esto. Y Martín tiene todos los parches en la casa como de cada gira. Como quien destapa una botella y guarda el corcho. Exacto. Sí, exacto. Órale, qué chido. Pero sí, ya decidimos incluirlo. Pero güey, no vamos. Ahora ya no te vas a necesitar cambiar de casa para que te quepan todos los parches, ¿no? Pues para eso trabajan, ¿no? Exactamente. Oiga, ¿se echaron otro rolito para la gente de Facebook, por favor? Sí, claro. ¿Para echamos? París. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Otra vez, otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Oh, 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 oh Ok, sacamos nuestras dos de... Buenas tardes Buenas tardes Pásenle vecinos, pásenle Es saborato esta casa Bienvenidos, siéntense Compren sus tiquetes Si hay boletas, si hay boletas, si hay boletas Oigan, hay una petición de una fan Que por cierto vive aquí Mira, es una fan que vive aquí Pero no está Dice, por favor, diles que se vayan a acostar a mi cama Y nunca voy a lavar la sábana ¿Qué es Valentino? Mila Mila ¿Pasa? ¿Pueden pasar? ¿Firmamos las sábanas de Mila? Firmamos las sábanas, sí ¿No es cierto? Las podemos cuidar aquí en tu casa Con sudor Ay, ya nos tenemos que despedir chicos Pero qué gusto tenerlos Pero en ocho días vuelven a cantarla de París En ocho días vuelven a cantar París Este mismo lugar, este mismo escenario Que los vio cantar tantas bellas canciones Ahora los verá cantar París también Muy bien ¿Dónde estarán en ocho días entonces? Aquí, justo En tu casa Quedó claro Buena memoria, ¿no? Gracias chicos, un gusto Y pues espíanse a su gente en Facebook Gracias por conectarse Gracias a todos, abrazos Pequeño conciertito Tenemos una probadita Porque Morat sí se goza mucho escuchar Además, qué afinado se oye Se escucha en una sola voz Lo iba a decir Porque voy a romantizar mucho esto Me encantó Gracias Se ve que desde los cinco Los tienen en chingas Adiós muchachos Chao, gracias Chao, gracias